Bueno, 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 lo que acabamos de ver, la clasificación que hemos visto en el Gran Premio de Canadá, una clasificación pasada por agua impresionante hasta el último minuto, y con ese segundo puesto de Fernando Alonso que a mí, personalmente, me ha levantado de la silla. No voy a hacer este resumen a la clasificación como lo solemos hacer, solemos hablar Q1, Q2 y Q3 en ese orden, vamos comentando un poco lo que ha sido, os voy a contar todo lo que ha ocurrido, pero quiero hablar ya de ella, de Fernando Alonso, de Verstappen y de Carlos Sainz, que han sido los tres primeros en esta clasificación, y lo siento mucho, pero voy a comenzar hablando por Fernando Alonso. Fernando Alonso saldrá en esa primera fila, en esa segunda posición, ya en los entrenamientos libres se le veía muy fuerte, no nos lo queríamos creer porque ya en los entrenamientos libres normalmente también consigue hacer buenos tiempos, pero luego pierde tiempo al final y pierde rendimiento en comparación con los demás, en esta ocasión no ha sido así. Ayer se le vio muy bien, consiguió marcar la tercera posición en los libres 1, quinta en los libres 2, en los entrenamientos libres 3, los cuales ya han sido pasados por agua, ha conseguido marcar la primera posición. En la Q1 se le ha visto bien, en la Q2 se le ha visto bien y en la Q3 finalmente consigue esa segunda posición, quedándose a seis décimas aún así, segunda posición y se queda seis décimas del primero, que eso es una locura, ahora lo vamos a hablar, pero Fernando Alonso consigue esa segunda posición, queda una décima por delante de Carlos Sainz, ha superado a su compañero de equipo prácticamente en más de un segundo, lo ha conseguido superar, lo ha superado en un segundo con cuatro, si no me fallan las matemáticas puede que sea incluso más, es impresionante. Yo me he levantado de toda la silla con esto que hemos visto de Fernando Alonso en agua, ya sabemos que Fernando Alonso es un pilotazo por supuesto y en agua lo ha vuelto a demostrar con este ritmo que ha tenido con su alpín, ha tenido muy buen ritmo tanto con los neumáticos de lluvia extrema como con los neumáticos de lluvia intermedios, ha entendido a la perfección el monoplaza, tiene también buen ritmo para los neumáticos de seco, así que mañana podríamos verle en una muy buena posición, es la primera fila, es la primera vez que consigue entrar en la primera fila, o sea, primero o segundo, desde Alemania 2012, desde Alemania 2012 no veíamos a Fernando Alonso ni primero ni segundo, en aquella ocasión quedó en primera posición, o sea, hizo la pole y además consiguió ganar aquel gran premio de Alemania 2012, no lo veíamos desde hace muchísimo tiempo y Fernando Alonso está otra vez aquí. En ese fin de semana han ido muy bien, ya lo decía ayer también que el coche iba bien aquí en Canadá, veremos qué es lo que consigue hacer mañana en seco, pero a mí me ha ilusionado un montón y verle, ver luego cómo la grada coreaba su nombre de Fernando Alonso, ver las posibilidades que tiene para mañana, porque posibilidades reales tiene un tercer puesto, recordemos que Leclerc va a salir muy atrás, Pérez también se le ha pegado y sale desde muy atrás, así que posiciones reales es bastante real que pueda llegar a pelear por entrar en el podio. Veremos qué es lo que consigue hacer mañana, no quiero hacer pronósticos, pero la clasificación que hemos visto hoy de Fernando Alonso es espectacular. Vamos a hablar de Max Stappen, Max Stappen ha hecho la pole, segunda pole de la temporada después de la que consiguió hacer en el gran premio de Emilia Romagna y ha estado imbatible. Max Stappen, como os he comentado, ha hecho una pole por seis décimas con respecto a Fernando Alonso, con siete décimas con Carlos Saiz, que era el único de los dos equipos de arriba que estaba junto a él en la Q3, porque Pérez y Leclerc no estaban. Además, en los primeros intentos siempre marcaban los primeros intentos, por ejemplo, los primeros intentos que hemos visto con los neumáticos intermedios en la Q2, ha marcado Carlos Sainz el más rápido y segundos después, porque venía inmediatamente detrás de Carlos Sainz, ha marcado Verstappen el mejor tiempo, un segundo más rápido que Carlos Sainz. Ha sido increíble más Stappen, ha estado súper veloz y se ha llevado esta pole que obviamente no había quien se la quitase. Hoy estaba clarísimo cuando ya se ha empezado a ver los ritmos que tenía Verstappen, que se le iba a llevar él. Aún así, impresionante, la consiguió hacer el vigente campeón del mundo, Max Stappen. Y vamos a tener a dos campeones del mundo saliendo en primera y segunda posición. Esto también es algo que ocurre, que no ocurre desde hace bastante, probablemente, bueno, probablemente no, desde que lo hacían Hamilton y Vettel. Desde aquellas ocasiones no veíamos a dos campeones del mundo saliendo en primera y segunda posición. En tercera posición se ha quedado Carlos Sainz. Carlos Sainz incluso lo ha dicho nada más bajarse del monoplaza. Sainz entendía muy bien el neumático de lluvia extrema, porque con el neumático de lluvia extrema estaba bastante más cerca de Verstappen, pero los de intermedio sí que le ha faltado un poco de tiempo y aún así su vuelta estaba siendo muy buena. El primer sector ha conseguido hacer morado, o sea, el primer sector ha sido mejor el de Carlos Sainz que el de Verstappen. Por ejemplo, el segundo sí que Verstappen ha hecho el morado, ahí le ha ganado algo de tiempo, pero no era tanto tiempo como siete décimas. Donde ha estado perdiendo el tiempo Carlos Sainz ha sido en la última chicane, en el muro de los valientes, ahí sí ha perdido más tiempo y por eso le tenemos en esa tercera posición. Aún así tiene una muy buena oportunidad para poder conseguir pelear por la victoria. Lo más probable es que mañana por lo menos esté en esa segunda posición peleando. No sé si aguantará el ritmo de Verstappen, pero al final a Fernando Alonso le debería de pasar, sobre todo en condiciones de seco. Veremos qué es lo que consigue hacer mañana. Carlos Sainz está muy motivado además porque hay muchos tifos sí en Canadá. Cuarta posición para Lewis Hamilton, los Mercedes ya sabemos venían súper señalados y Lewis Hamilton ha conseguido acabar en esa cuarta posición. Venían muy señalados por todas estas medidas del porpo y finalmente no se van a aplicar en este fin de semana, simplemente han sido para recalar datos y ha conocido Lewis Hamilton en esa cuarta posición en condiciones de mojado. Lo siguen los dos Haas, Kevin Magnussen y Mick Schumacher, unas posiciones muy buenas para Haas que han conseguido sacar en mojado. Mick Schumacher además también metiéndose en esa Q3. Ha estado bastante bien y han conseguido unas muy buenas posiciones. Esteban Ocon en séptima posición. Alpin va bien, en seco también va bien. Podrán pelear, lo hemos visto con Fernando Alonso, pero obviamente Esteban Ocon está mucho más detrás de su compañero de equipo. Lo que digo, Fernando Alonso le ha sacado un segundo y pico a su compañero de equipo. Octava posición para George Russell ha sido una pena porque ha sido el único que se ha atrevido a poner los neumáticos de seco. Obviamente no estaba la pista para los neumáticos de seco porque es que en la primera vuelta se ha trompeado, se le ha ido el monoplaza y no ha podido hacer nada, pero ha sido el único que lo ha intentado. No ha tenido tanta suerte. En novena y décima posición ha quedado Daniel Ricciardo y luego ha quedado en décima posición Wang Yuzu. La primera vez que entraba en la Q3 ha vuelto a superar por segunda vez consecutiva a su compañero de equipo en clasificación. Yuzu que estaba exaltante por la radio. Se la ha visto súper contento, así que a mí también me ha alegrado bastante ver a Wang Yuzu metiéndose en esa Q3 por primera vez desde que está en la Fórmula 1. Un décima posición para Valtteri Bottas. Valtteri Bottas ha quedado en esa un décima posición. Ha vuelto a quedar por detrás de su compañero de equipo, como comento. En décimo segunda posición Alexander Albon ha estado bastante bien. Alexander Albon pasando de la Q3 y encima pues aprovechándose de que Leclerc no ha... O sea, pasando de la Q1, perdón, no se ha metido en la Q3. Ha superado la Q1 y pues aprovechando, obviamente, como digo, de que Leclerc no estaba, de que Pérez se le ha chocado, que ahora lo vamos a hablar, y que el Norris ha tenido problemas, pues ha quedado en esa décimo segunda posición. Décimo tercera posición para Sergio Pérez. Sergio Pérez, cuando hemos hecho el cambio de los neumáticos de lluvia extrema a los neumáticos intermedios en la curva 3, se ha ido contra el muro y luego no ha podido sacar el monoplaza. Ha intentado poner la marcha atrás, no le ha salido. Ha intentado pedir a los comisarios que le empujaran el monoplaza, no lo han hecho. Y finalmente Pérez ha tenido que acabar abandonando. Ha sido una lástima porque tenía una buena oportunidad para conseguir una buena posición. Por lo menos una cuarta posición podía haber sacado. Veremos qué es lo que hace mañana Sergio Pérez. Podría llegar a ser que ya aprovechando que están tan atrás, penalicen. Podría llegar a ser. Veremos qué es lo que acaban haciendo o llegan a optar por salir desde esa décimo tercera posición. Y Lando Norris que acaba en esa décimo cuarta posición en la Q2 no ha podido rodar porque ha tenido problemas, no ha llegado a marcar tan poco tiempo. Quien tampoco ha marcado tiempo ha sido Leclerc, que se ha bajado directamente del monoplaza. Ni siquiera ha intentado salir en esta Q2 porque ya sabemos que Leclerc iba a tener una penalización en el motor. Iba a salir desde el fondo de la parrilla. Tan solo competía con Yuki Sunoda para salir en décimo novena y vigésima posición. Ha quedado por delante de Yuki Sunoda así que saldrá en décimo novena posición. Y Sunoda en vigésima posición. Ni siquiera ha intentado, como digo, pasar ese corte de Q2 a Q3. Ni siquiera porque no le hacía falta ir a jugárselo con condiciones extremas con los neumáticos mojados. En décimo sexta posición Pierre Gasly y los dos alfa tauri han estado bastante mal porque Yuki Sunoda ha quedado en vigésima posición pero aún así no tenía ritmo. Tampoco se le ha jugado que ha hecho cuatro vueltas. O sea, ha salido a rodar un poco con los neumáticos de lluvia extrema. Ha visto que Leclerc obviamente iba a quedar por delante suya porque estaba intentando eso mismo. Entonces directamente ha dicho pues no ruedo y se ha quedado en vigésima posición. No, pero su compañero de equipo Pierre Gasly también ha quedado en esa décimo sexta posición. Aún así la Q1 ha sido bastante complicada por todo el tráfico que había pero Pierre Gasly ha caído en esa Q1. Quienes también han caído los dos que han quedado en Q1 ha sido los dos Aston Martin. Venían muy bien en los libres 1 quedaron los dos dentro del top 10. En los libres 2 Sebastián Vettel consiguió quedar en cuarta posición. En los libres 3 en mojado. Sebastián Vettel ha hecho la tercera mejor tiempo a 50 milésimas de Fernando Alonso. A Sebastián Vettel le han cambiado el setup del monoplaza para esta clasificación y no ha encontrado el grip, no ha encontrado obviamente el agarre como estoy comentando y pues al final ha caído en esa Q1. Lo ha comentado por radio que no entendía qué es lo que pasaba porque estaba súper diferente. El monoplaza lo que ha sido en estos libres 3 ha sido por ese cambio de setup. Así que finalmente saldrá en una posición muy atrás cuando tenía bastante buen ritmo Sebastián Vettel. Esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis. ¿Qué opináis de ese segundo puesto de Fernando Alonso? ¿Qué opináis de la pole abastadora que ha hecho Max Verstappen? ¿Quién creéis que puede ganar mañana? ¿Ganará Verstappen? ¿Puede pelear Carlos Saiz? ¿Puede llegar a ser que lleguemos a Fernando Alonso si hay problemas de fiabilidad? Pues obviamente tiene una muy buena posición para intentarlo. Como digo, esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca de todos los temas que hemos estado hablando y mañana nos veremos con el resumen al Gran Premio de Canadá. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!